Nace para triunfar en el mundo del folclor Luz Gómez Tú eres venenosa como la defiende Solo de tus labios sale veneno Hablas de la gente como si tú fueras Un ejemplo de la vida Tú eres venenosa como la serpiente Solo de tus labios sale veneno Hablas de la gente como si tú fueras Un ejemplo de la vida ¿Por qué no te miras en el espejo? De la trampa y facha que ahora tienes Nos criticando a todo el mundo Con tus mentiras y falsedades ¿Por qué no te miras en el espejo? De la trampa y facha que ahora tienes Nos criticando a todo el mundo Con tus mentiras y falsedades En el local internacional REGUAR Siempre por San Agustín de Cajas Nicolás Gómez Nicolás Gómez y esposa Lucila Quino Tú eres venenosa como la defiende Solo de tus labios sale veneno Hablas de la gente como si tú fueras Un ejemplo de la vida Tú eres venenosa como la defiende Solo de tus labios sale veneno Hablas de la gente como si tú fueras Tú eres un ejemplo de la vida ¿Por qué no te miras en el espejo? De la trampa y facha que ahora tienes Vas criticando a todo el mundo Con tus mentiras y falsedades ¿Por qué no te miras en el espejo? ¿Por qué no te miras en el espejo? De la trampa y facha que ahora tienes Vas criticando a todo el mundo Con tus mentiras y falsedades Ojalá yo te perdone De las maldades que te hiciste Yo no perdono a nadie No soy nadie para perdonar Ojalá yo te perdone De las maldades que te hiciste Yo no perdono a nadie No soy nadie para perdonar ¡Rusper Gómez y señora! ¡Dina Zaya Verde! ¡Gosa, goza! ¡Walter Gómez y Sara Ato! ¡William Gómez y esposa! ¡Jenny Mercado! ¡Aníbal Gómez y Vanessa Camarena! ¡Así se goza!